hola amigos qué tal cómo está hoy vi un truco en internet que es de conectar esta parte del cargador a una papa y esta otra parte en el teléfono y rápidamente empieza a cargar así que vamos a ver si de verdad funciona primero es conseguir una papa hay que meter bien ahí está y ahora vamos a ver si funciona y no funcionó, vamos a intentar otra vez Grace y sus que se la cree de todas arruinado tu cable funciona no amigos, no funciona me han defraudado jajajaja 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 jajajajaja y ahora cómo vas a sacar ese de ahí? y ahora cómo lo voy a hacer? bueno por gusto el truco y por gusto el cable lo que pasa es que tiene que ser como un cable de carga rápida por eso si claro no amigos no se crean todo lo que dice internet miren cómo quedó mami mi mía bueno me toca que trabajar todos los para comprar little mami 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 y no se tiene que salir el agua, bueno así estaba en el video a ver si de verdad funciona voy a poner esto acá, bueno uno, ay que nervios, dos, hay que atravesarlo despacio despacio, ya lo iba a meter de un solo, bueno vamos a ver si no estoy ahí, sale que está todo así mira, lo metiste muy rápido, lo metí muy rápido, pero sin embargo no se chorreó todo para que vean que es cierto, este lo vamos a hacer un poco con la punta también vamos a meter más despacio y este si no salió yo creo que si funciona, pero hay que hacerlo más despacio y este lapicero como es este, como que más grueso de la punta pienso yo porque con el lápiz no hubo eso entonces yo creo que haciéndolo más despacio y con lápiz si funciona ustedes que creen amigos, dejen acá en los comentarios alguna duda o que comenten, comenten y y y y y y